El segundo tema que es importante que revisemos nuevamente es la situación de los presos en el exterior. Más de 19 mil personas están detenidas en 52 países del extranjero, cerca de 8 mil con nacionales no han recibido sentencias, se le está violando sus derechos principales que son universales y es que una persona no puede estar retenida más de un día, de dos días, de una semana sin que se le defina su situación jurídica, sin que se le diga qué situación queda este preso. No, quedan indefinidamente presos sin saber qué situación jurídica tiene, se les está violando su debido proceso. Y aquí quiero recordar, canciller quien se tramitó, este congreso tramitó una ley, la ley 991 de asistencia jurídica. Asistencia jurídica y social, pero por lo menos la jurídica porque la social se le ha delegado a la IGNOR. Asistencia jurídica, ¿en qué sentido, señor canciller? Bueno, primero, tenemos un problema con los presos y voy otra vez al caso de Ecuador. En nuestros consulados y embajadas de Ecuador, por intermedio suyo, se arman los expedientes, los expedientes de los presos colombianos. Ellos pagan sus abogados, ellos se rebuscan la forma de solucionarlo, pero si la embajada o el consulado colombiano no arma el expediente en la Corte Suprema de Ecuador, ellos no van a tramitar absolutamente nada. ¿Y a qué me refiero? A la repatriación. Ha funcionado muy bien el convenio que se reactivó hace unos años, el gobierno colombiano ha sido muy diligente en la repatriación, pero no tanto en los consulados. En los consulados sí pasa y es precisamente que no se pueden armar los expedientes porque o no hacen el trabajo en los consulados y posteriormente tampoco le hacen un seguimiento a esos expedientes de los presos colombianos en la Corte. Ese es el caso de Ecuador. En los otros países exactamente tienen que hacer lo mismo, armar el expediente del preso y es solicitándole los papeles aquí en Colombia, armándole su carpeta para que ese proceso siga adelante de repatriación. La repatriación y se llegó a un acuerdo y se hizo con el ministro en su momento del interior, Sábas Pretel. Él permitió, canciller, que la repatriación se hiciera con la siguiente condición, que cuando llegaran los presos a Colombia en el término de uno o dos meses, ellos quedaran bajo la libertad condicional porque ya venían con los requisitos que están en la ley penal pero que han cumplido en las diferentes cárceles del exterior, así que no hay hacinamiento, no hay hacinamiento. Aquí en el caso de Costa Rica, y este es el que quiero, señor canciller, que usted revise, el convenio de repatriación existe entre Colombia y Costa Rica, pero la ley 404 de 1997 y ya está revisado por la Corte, falta únicamente el canje de notas, solamente falta el canje de notas y pienso que esto son cosas ya muy operativas, señor canciller, pero en este momento el actual ministro del interior se le ha solicitado apoyar la repatriación de los presos de Costa Rica, pero él nos contesta diciendo, no, es que vamos a crear un hacinamiento, parece que el ministro del interior no conoce este procedimiento que ha funcionado muy bien con los otros países, pero lo que compete al canje de notas sí es cancillería y esto es una solicitud que hacemos ahí, hay más o menos 500 colombianos en cárceles de Costa Rica que están solicitando reactivar este convenio de repatriación. En cuanto a los consulados y embajadas, el tercer punto, canciller, las quejas son al unísono de todos los colombianos en el exterior. ¿Por qué son tan costosos, canciller? Los pasaportes, la documentación, el servicio, ¿por qué no miramos un poco esas finanzas y esos presupuestos que tienen consulados y embajadas? ¿Por qué son tan costosos? Aquí tenemos algunos datos en la presentación que no está saliendo, tenemos algunos datos para un pasaporte ordinario de 32 páginas, siguiente, aproximadamente 98 dólares se les cobra. Me informa el secretario que hay una llamada de la cárcel de Pensilvania, como les había comentado, empezamos algo tarde, pero ellos estaban preparados para hacer sus llamadas, escucharlos, ministro. Ellos, por supuesto, que van a pedir muchas cosas, pero quieren tener ese contacto con este congreso, con el gobierno. Entonces, señor presidente, si usted permite la llamada, señor de la Vega, es de la cárcel de Pensilvania. Yo pienso que hace parte del debate y aquí tengo dentro de la lista que me han presentado unos nombres de unas personas que están detenidas en Estados Unidos y que desde luego iban a hacer la llamada y conociendo lo complejo que es, daremos paso a esa llamada. Muchas gracias por darme esta oportunidad, es importante para explicar más o menos muchos de los casos que pasan aquí en estas presiones o en este sistema. Mi nombre es Iván de la Vega Cabas, yo fui secuestrado por la DEA desde Venezuela, a pesar de que era residente en esa época, en el año 2000, y pues traigo a este país, cuando fui traigo a este país, todavía no tenía endaimes o no tenía cargos. Me presentaron los cargos un mes después de estar preso. Bueno, pues había una persona en Colombia que se llama William Brasco Uribe, trabajaba también conmigo en el narcotráfico. Esa persona nos helató a todos, lo trajeron a este país. Esta persona nunca estuvo preso, hoy se encuentra libre aquí en este país sin pagar ni un día de cárcel. Y pues a mí me pusieron 20 años por no querer colaborar con el sistema este, pero la colaboración que ellos pedían era que les consiguiera 5000 kilos de cocaína, oíganos bien, y en base a eso me iban a dejar libre en este país. Yo me negué, obviamente, porque mi familia hubiera podido ser muerta en Colombia, y pues me pusieron, después que había firmado un acuerdo o un pliagrimen por 97 meses, el juez de mi caso me puso 237 meses, sencillamente por no colaborar, o sí colaborar con ellos a capturar más gente en Colombia, aunque no estuvieran en mi caso, y de esa manera pues me pusieron todo ese tiempo. Yo quisiera que todo el cuerpo del Congreso que me está oyendo entraran por favor a la página de Internet, que la abrí sin demora alguno denunciando este sistema. La página de Internet es ivandelavega.tk, les repito, ivandelavega.t, de Tomás K de Kepis. Ahí estoy explicando, porque no me da mucho tiempo hablar por teléfono, realmente de cómo es este sistema y de muchas cosas que estoy denunciando que mucha gente en Colombia y en el mundo desconoce. Así que pues realmente yo quisiera eso de que la gente entrara a todo el pueblo en Colombia, a esta página sin demora alguno, y todo lo que está escrito ahí es cierto, de cómo es este sistema cochino e inmundo en el cual encontramos hoy miles de colombianos. Si me quieren hacer alguna pregunta, con mucho gusto. Gracias, señor Iván. Aquí lo están escuchando los congresistas de la Comisión Segunda. Está el canciller Fernando Araujo, la directora del DAS, y demás invitados. La senadora Marta Lucía Ramírez le quiere hacer una pregunta al señor Iván de la Vega. Díganme, díganme. Partido. Bueno, gracias, señor de la Vega. Mire, la senadora Alexandra Moreno está haciendo un debate de control político sobre la situación de los colombianos que se encuentran en cárceles en el exterior. Y ella ha informado acá que esos presos, pues varios de ellos, no están teniendo la garantía del debido proceso y que en más de la mitad de los casos todavía no se les ha hecho una acusación formal. Quisiéramos saber si en el caso suyo siente usted que se le esté negando la garantía del debido proceso, si usted ha tenido la asistencia judicial por parte de los defensores de oficio en Estados Unidos o cuál es realmente la queja que en su caso particular existe sobre esa falta de asistencia y esa falta de garantías. Las prisiones, realmente el trato es malísimo, humillante, denigrante. Nosotros estamos aquí prácticamente secuestrados. Aquí ha venido el consulado colombiano, le hemos puesto la queja y el Estado colombiano entendemos que tiene temor de reivindicarse contra este sistema. Pero realmente nosotros aquí nos tratan peores que unos perros. Siga, adelante, espera ahora.